La Biblia La Biblia La Biblia ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? Al cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Al cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no